No sabía cómo ponerle este canal, así que le puse de un solo. ¡Suscríbete al canal! El tema principal, evidentemente, vamos a tratar varios temas que están en la agenda de ambos. La seguridad, sobre todo, en el caso nuestro, hay un tema que presiona mucho a Estados Unidos, que es el tema de la migración, pero que tiene que ver directamente con la seguridad. El tema del crecimiento económico de El Salvador, mientras El Salvador siga creciendo a niveles del 2%, no va a poder dar oportunidades para nuestra gente y para que realmente podamos bajar el nivel de inmigrantes, aunque se ha reducido considerablemente, pero digamos que se ha reducido de una manera temporal, para que se busque permanentemente necesitamos crecimiento económico, inversión en seguridad, bajar la alerta que tiene Estados Unidos sobre viajes a El Salvador si queremos crecer el turismo y ganar más inversión extranjera. Difícilmente alguien va a decir, voy a invertir en El Salvador cuando tiene alerta 3. Entonces es imperativo bajar ese nivel de alerta. Pero básicamente lo más importante de mañana, aparte de los detalles y de las cosas específicas que puedan salir de esa reunión y que van a salir de esa reunión, es el hecho de fortalecer nuestra alianza, nuestra sociedad y nuestra amistad con los Estados Unidos, que se erosionó durante una década. Recordemos que durante una década gobernó en El Salvador un partido que en sus mítines tenía pancartas que decían Yankee Go Home atrás. Entonces eso aquí en los Estados Unidos ha sido recibido como una afrenta, porque obviamente si en los mítines de aquí en Estados Unidos tuvieran carteles que dijeran Guanaco Go Home, pues me imagino que nos molestaría. De igual manera a ellos les molesta eso. Y no solo eso, sino que el apoyo constante al régimen de Maduro en Venezuela, a Ortega en Nicaragua, etc., pues lo que generó es esa división entre El Salvador y Estados Unidos que no nos conviene para nada. Tenemos más de 2 millones, algunos dicen, hablan de hasta 3 millones de compatriotas viviendo aquí en los Estados Unidos. Nuestra moneda es el dólar. El país a donde más exportamos es Estados Unidos, el país a donde más importamos es Estados Unidos. Recibimos 5.4 mil millones de dólares de remesas al año de los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo podemos pelearnos con Estados Unidos? Es decir, eso ni siquiera es una decisión personal o de gusto, sino que es una decisión de supervivencia. Nuestro país debe trabajar de la mano con Estados Unidos. Y mañana lo que vamos a fortalecer principalmente es eso. Ok. Presidente, dentro de los temas en migración, acaba de firmarse este acuerdo de cooperación en asilo, porque se ha visto que el país podría convertirse en un país de asilo, crear las condiciones. ¿De qué trata esto de crear las condiciones, presidente? No, creo que el Salvador ahorita no tiene condiciones de asilo. Lo que nosotros firmamos, primero firmamos una carta de intención en El Salvador, que la firmamos con el secretario Macalina. Y lo que firmamos con él básicamente era decir, tenemos cuatro intereses en conjunto. El primero, que reduzcamos la migración forzada, que es la migración que no va por academia o por empleo, o porque alguien quiere emigrar a otro país, sino porque, o por inversión, sino porque simple y sencillamente tengo que huir de mi país por las condiciones económicas o las condiciones de seguridad. Eso ambos queremos reducirlo, por diferentes motivos, pero ambos queremos reducirlo. Número dos, incrementar el desarrollo del Salvador económico para generar empleos y así evitar la migración forzada. Número tres, atacar la delincuencia en El Salvador, principalmente las pandillas, y por eso ya recibimos cooperación de Estados Unidos. Se ha incrementado la presencia del FBI, del INL, etc. Se va a incrementar en las próximas semanas. Y la cuarta es la construcción de capacidad de asilo para un futuro en El Salvador, para que alguien que vaya cruzando por El Salvador con miras de ir a Estados Unidos, pueda solicitar su asilo desde El Salvador y no lo tenga que solicitar desde la frontera sur de los Estados Unidos, que nosotros hemos visto la situación que hay en la frontera sur. Pero crear las condiciones no tomará tiempo. Bueno, requiere dos cosas. El recurso no tiene de Estados Unidos, pero requiere dos cosas. La primera que nos compete a todos, que es hacer de El Salvador un país seguro, un país que esté en estándares internacionales de seguridad, que no esté en los primeros 50 más inseguros. Recordemos que El Salvador llegó a ser el país más inseguro del mundo en un tiempo. Ya no estamos ahí, gracias a Dios, pero seguimos siendo un país muy inseguro. Tenemos que bajar esos niveles de inseguridad. En primer lugar, eso beneficia a todos los salvadoreños. Y en segundo lugar, tenemos que tener una capacidad instalada de asilo, porque ahorita, por decir algo, van cruzando 300 venezolanos y dicen, bueno, se van a quedar en El Salvador mientras resuelven su capacidad de asilo. El gobierno no tiene la capacidad para tenerlos en un ambiente humano, digno, limpio, moderno, seguro. Entonces, tendríamos que construir esa capacidad de asilo. Me preguntaba en una entrevista con CBS, bueno, pero ¿y por qué El Salvador va a apoyar a Estados Unidos en eso? Y yo le digo, bueno, ¿cuánto apoyo estamos recibiendo a Estados Unidos? ¿Cuánto apoyo hemos recibido en los últimos 50 años a Estados Unidos? ¿Cuánto apoyo estamos pidiendo a Estados Unidos? Y no es posible que nosotros no podamos apoyarlos en algo. ¿Qué va a ser el énfasis en su discurso en las ciudades unidas? Ah, bueno, eso se lo voy a dejar para el jueves. Porque no quiero adelantarles el discurso. ¿Algún aspecto particular? Prefiero que lo vean el jueves. ¿Es realista pensar que puede haber algún tipo de trato especial migratorio para los salvadoreños? ¿Lo va a tocar usted con el presidente Trump? ¿Particularmente para los que gozan de TPS? Definitivamente hay algo apremiante para no solo 195 mil salvadoreños que gozan de TPS, sino 200 mil hijos, menores de 18 años que son ciudadanos estadounidenses que serían afectados de facto por el término del TPS. Porque si expulsan a sus padres, pues aunque ellos no serían expulsados, pero muchos serían expulsados de facto. O otros, digamos, si el padre está protegido por TPS y las madres no y expulsan al padre, pues perdería uno de sus padres o se separaría de uno de sus padres. Entonces, evidentemente, esto afectaría no solo 195 mil salvadoreños, sino 200 mil salvadoreños que además han nacido en los Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos y en su gran mayoría ni siquiera conocen El Salvador. Entonces, este es un tema que debe preocuparnos a ambos, a los salvadoreños, pero también a Estados Unidos. Estamos hablando de que más de la mitad de los afectados serían ciudadanos estadounidenses. Hay tepecianos que tienen hijos y nietos, tanto hijos y nietos estadounidenses, que serían afectados ambos por la terminación efectiva del TPS. Así que estamos buscando una alternativa. Pudiera ser una alternativa distinta. Hay varias que estamos explorando. No las quiero mencionar ahorita porque es como poner un compromiso en la reunión de mañana, pero hay varias alternativas que están ahí y yo esperaría que busquemos una alternativa para que no sean deportadas estas 400 mil personas ni las 195 mil salvadoreños apegados legalmente al TPS, que son gente además que ha pagado impuestos, que ha vivido legalmente durante 18 años, por lo menos. Muchos de ellos han vivido mucho más tiempo en Estados Unidos y 200 mil ciudadanos norteamericanos han nacido aquí en Estados Unidos. Es decir, evidentemente es una solución que ambos países tenemos que buscar, pero es más fácil buscarla desde el punto de vista de la amistad que buscarla desde el punto de vista de la enemistad. Bueno, el presidente de la CICIES se gustaría mañana hacer el apoyo de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. A la CICIES ya se dijo que había interés de este organismo internacional en esta comisión, pero ¿qué buscaría usted, presidente, en esta reunión con el secretario general? Uno de los temas que vamos a tener con el secretario general de la ONU es el tema de las CICIES. Las CICIES ya se instaló cuando la instalamos a GBS. Muchos dijeron que no era una instalación, sin embargo, fuimos bien claros que se estaba instalando. Alguien dijo, pero faltan muchos procesos. Es cierto. Las CICIES todavía faltan muchos procesos. Lo que quisimos fue instalarla y ponerla a trabajar ya con las instituciones del Estado. De hecho, ya está trabajando. Ojalá podamos darle sorpresas, algunas sorpresas dentro de poco, algunos casos. Paralelamente, fortaleciendo a las CICIES. Ya se firmó un convenio que firmó nuestra canciller en Washington hace unos días con el secretario Almagro. Mañana tengo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas. Una misión de las Naciones Unidas va a ir a El Salvador. La Unión Europea ha expresado también que ellos quieren colaborar. Y el gobierno de Estados Unidos también ha expresado que ellos quieren colaborar. Lo que va a suceder ahora, creo yo, es que las CICIES va a continuar fortaleciéndose. Tengo entendido que tenían una reunión, si no hoy o mañana, con el fiscal general de la República. y cada vez seguir fortaleciendo. La idea es que se vaya fortaleciendo, fortaleciendo y que cada vez vaya siendo este cuerpo más fuerte, más independiente, más capaz de luchar contra la corrupción y la impunidad de El Salvador. Y ojo, cuando hablamos de impunidad, nos hablamos de impunidad contra la corrupción. Hablamos también de narcotráfico, hablamos también de delincuencia. Es decir, la impunidad es, básicamente, que todos los que han cometido crímenes no queden libres. ¿Hay algún caso que este caso presidencial consideran debería ser prioritario o emblemático para el inicio del funcionamiento de las CICIES? Ya las CICIES están trabajando en varios casos. Hay varios casos que estamos trabajando del Ejecutivo, puedo adelantarlo, porque son casos públicos. El caso del Chaparral, por ejemplo, es un caso que ya estamos trabajando de la mano con las CICIES, porque es un caso que desde el Ejecutivo se puede hacer. De hecho, hemos hablado con el fiscal general de la República. CEL ya se presentó como querella en el caso. Ya la Fiscalía también tiene mucho avance en el caso. El otro caso que se va a ver desde el Ejecutivo es el caso del CITRAMS, sobre una concesión que se otorgue legalmente. Es un caso que ya se estaba viendo, porque se estaba estudiando qué es lo que se podía hacer para mantener la parte buena del proyecto, pero limpiar la parte mala del proyecto y, sobre todo, limpiar la corrupción evidente que hay en ese proyecto, donde se concesionó sin concesionar a una empresa privada y se le otorgó decenas de millones, si no cientos, incluimos el costo de la calle, de dólares de obra pública, a una empresa privada, sin pasar por ningún concurso. Entonces, ese es otro tema y hay otros temas que prefiero reservarlos porque está en investigación y van a decir, pero eso también sí, pero estos ya son hechos consumados, los otros no son hechos consumados, que se estén investigando y yo esperaría que la CICI déle algunas sorpresas mientras se sigue fortaleciendo. Ojo, dentro de unos meses van a ver otro convenio y alguien va a decir, ¿ya vieron que no estaba instalada? No, ya está instalada. Lo que pasa es que lo que se instaló es algo muy débil y lo que queremos es que se vaya fortaleciendo para que sea un cuerpo realmente fuerte e independiente que pueda perseguir el delito y combatir realmente la corrupción y la impunidad. Presidente, en el caso migratorio, quiero retomarlo, ¿qué nivel de esperanza tiene a los salvadoreños beneficiados o afectados por el TPS? Bueno, en primer lugar, yo espero, tenemos que conseguir una solución para el tema de los que tienen el estatus del TPS. Todos sabemos que cuando se hizo, se hizo como un estatus temporal, pero también tenemos que saber que la realidad es que son 195 mil salvadoreños que dependen de ese estatus para poder continuar legalmente en Estados Unidos. Evidentemente, ellos pueden quedarse acá. No veo la posibilidad que va a venir a deportar 400 mil personas del gobierno de los Estados Unidos. Pero eso no soluciona el problema porque muchos de ellos tienen negocios, tienen hipotecas, son dueños de casas, son dueños de propiedades, muchos de ellos generan empleo, están estudiando en universidades. Entonces, alguien puede decir, no, pero es que no los vamos a deportar. Sí, pero eso no es suficiente para los tepecianos, como se les llama aquí. Vamos a trabajar para buscar una solución y también estamos, paralelamente a eso, buscando soluciones para hacer migración legal. Ya se han conseguido casi 10 mil visas para venir a trabajar legalmente, temporalmente a los Estados Unidos y se están consiguiendo más visas en nuevas áreas, en tecnología. Obviamente no tenemos muchos salvadoreños que puedan aprovechar esas visas, pero nos van a dar visas en tecnología, visas en industria y sí tenemos muchísimos salvadoreños que pueden venir a trabajar a las fábricas aquí en Estados Unidos con muy buenos salarios, es decir, un salario de fábrica acá se le quedan de un salario ejecutivo allá y lo que queremos es eso, incluso un salario agrícola, acá es muy chico, 10 veces un salario agrícola en El Salvador, entonces lo que queremos es eso es fomentar la migración legal, el intercambio estudiantil, incluso becas en los Estados Unidos, estamos consiguiendo apoyo con algunos Estados Unidos en eso, yo creo que la relación nueva que vamos a tener con Estados Unidos va a facilitar migración legal, migración segura, que no tengamos casos como el de Óscar y Valeria, otros miles de Óscar y Valeria que no hemos visto porque no hemos logrado captar las fotografías, pero que pasan todos los días, secuestros de niños que luego son vendidos sus órganos o son vendidos como esclavos o esclavas sexuales en otros países, son cosas que no podemos permitir, debemos de trabajar para asegurar al migrante, debemos de trabajar realmente por los derechos humanos del migrante, pero para eso debemos de conseguir tratados no solo en Estados Unidos, con Canadá, con otros países desarrollados que puedan tomar nuestros migrantes y sobre todo crear las condiciones en El Salvador para que la gente no tenga la necesidad imperiosa de huir de nuestro país para buscar la oportunidad en otro lado. Alguien me decía pero eso va a tardar mucho tiempo, yo le decía no, Costa Rica casi no tiene migrantes hacia afuera de Costa Rica, más bien tienen casi un millón de nicaragüenses viviendo en Costa Rica y Costa Rica es un país de tercer mundo, un país centroamericano, un país relativamente pobre y sin embargo casi no hay migrantes hacia afuera y más bien tienen un millón de migrantes dentro de Costa Rica. entonces no estamos lejos si trabajamos juntos de verdad para mejorar las condiciones de El Salvador no estamos lejos de tener un país en donde la migración sea hacia adentro y no hacia afuera. Presidente, crear las condiciones también incluye la seguridad y la semana pasada pues fue una semana violenta, por así decirlo. Sí, tuvimos el peor día en nuestra presidencia el viernes pasado, nosotros, hay algo que yo le he dicho siempre a nuestro gabinete es anunciamos cuando hay algo malo para que cuando y enfrentemos de cara a la población y lo hicimos, yo llamé a la conferencia de prensa, llegaron los medios, llevamos 17 homicidios cuando hicimos la conferencia pero luego de la conferencia hubo dos homicidios más, el día lo cerramos con 19, homicidio fue el peor día que hemos tenido desde que llegamos a la presidencia, lo que pudo haber sido normal en años anteriores no es normal ahora, fue un pico de violencia, hemos capturado ya tres cabecillas que ordenaron los homicidios sin embargo sabemos que hay muchísima más gente detrás y no solo el nivel a ese nivel sino mucho más alto nivel, lastimosamente entre más alto nivel es más difícil llegar a ellos no porque no queramos sino porque el sistema los protege. Yo creo que yo creo que subo motivaciones políticas pero esto no es algo que deriva de la investigación sino algo que deriva de los... opiniones iniciales que teníamos en la mesa hemos tenido información con el apoyo del FBI que algunas de las órdenes le vienen de México razones de que vengan de México pueden ser varias alguna la más sencilla puede ser que el que escribió en su aparato usó un VPN y simplemente usó un espejo en México y estaba en El Salvador otra es que realmente se estaba dando desde México ya capturamos tres lo importante de capturar estos tres no solo es que estos tres cabecillas no están en la calle sino de que ellos nos van a dar información también vamos a ver es una investigación que está en curso contestando la pregunta primera tuvimos 19 homicidios el viernes fue el peor día logramos contenerlo el sábado si bien no fue un buen día pero logramos mantenerlo en el promedio que fue 5 luego el domingo el siguiente día tuvimos 0 homicidios luego ayer si recuerdo bien tuvimos 4 homicidios que está bajo del promedio lamentable porque uno es lamentable pero 4 está bajo del promedio y muchísimo bajo 19 hoy a la hora hasta ahorita que estamos haciendo este reportaje íbamos 0 homicidios en El Salvador falta todavía tiempo y pues pudiera primero Dios y no pero sabemos que es un país violento ojalá que no esta situación de violencia genera malos mensajes para la inversión también usted ha dicho el presidente que quiere socios no quiere donaciones ni acompañamiento sino que los países nos vean como socios como socios situaciones como la inseguridad la inseguridad no nos ayuda ¿qué le puede decir a los inversores? la inseguridad es una de las principales cosas que frenan lo principal de la inseguridad es que se toma vidas humanas eso es lo principal y debemos de combatir la inseguridad porque toma vidas humanas eso es lo principal pero aparte de eso también la inseguridad nos da otros problemas aleja la inversión aleja la inversión extranjera aleja el turismo la gente no va a querer viajar a nuestras playas de surf por muy lindas que sean si siente que lo pueden matar aunque los homicidios de turistas casi no existan en El Salvador la percepción de que el país es violento y que es una realidad es violento aunque no sea violento con los turistas los turistas no se quieren arriesgar entonces necesitamos construir un país seguro para que podamos tener aparte de lo principal que es asegurar la vida de las familias salvadoreñas y que no haya luto en nuestro país también eso nos va a beneficiar en el incremento de las inversiones y el incremento del turismo señor presidente si usted no descarta que hubiera motivaciones políticas el incremento de homicidios el pasado viernes se atreve a señalar de quienes podrían ser de que tipo de la arista política salvadoreña podría provenir bueno sería un poco aventurado decir quiénes pero yo sí diría tres cosas número uno ese tipo de picos en homicidios no suceden así nomás es decir incluso si hubiera un incremento de la actividad de las pandillas por decir las pandillas tienen objetivos normalmente eso lo hemos visto en los últimos 25 años las pandillas tienen objetivos peleas por territorio personas que no pagan extorsión purgas internas generar una cantidad tan grande de homicidios en un solo día después de que hemos tenido homicidios tranquilos no parecería purga interna no parecería pelea de territorio incluso si vemos el perfil de las personas asesinadas es el perfil más común del mundo personas trabajadoras alguien que estaba vendiendo comerciante es decir no parecería el perfil de pelea de territorio el perfil de purgas internas más bien el perfil de los objetivos más fáciles para asesinar como quien dice salgo con una pistola y empiezo a disparar a los que me encuentro enfrente como solo para que logra una pandilla si fueran las pandillas que no dudo que hayan sido las pandillas los hechores materiales de los crímenes pero si fueran las pandillas únicamente que logra una pandilla con salir a matar al azar no logra nada no purga su pandilla no cobra renta no gana territorio lo único que pudiera lograr y ha pasado en el pasado y tenemos documentación de que ha pasado en el pasado es que bueno tomen tanto pero necesitamos este número de homicidios aparte de la información de la investigación que tenemos que las órdenes fueron muy sofisticadas salieron de varios lugares no salieron de los penales pero sabemos que salieron de varios cabecillas tres de ellos ya están capturados no fueron tres fueron más de una decena de cabecillas es decir que se ordenen de tantos lugares que luego tenemos la información de que viene de México aunque yo lo pondría al duda con los VPN pero tenemos información técnica de que vinieron órdenes incluso en México yo estoy yo estoy casi seguro que hubo un interés que va mucho más allá del interés pandilleril o los intereses de las pandillas de levantar las cifras de homicidios ¿quiénes lo harían? bueno ¿quiénes son los que se benefician de que suban los homicidios? ¿y quiénes son los que no les ha temblado la mano para asesinar en el pasado? dejemos solo las investigaciones yo no soy investigador pero por evidentes razones no parece una simple actividad pandilleril que se incrementó de repente y luego bajó el sábado cuando pusimos todas las incluso el FBI a investigar la situación y de repente desaparece es decir a mí me parece como que esté el FBI sobre nosotros mejor desconecten todo y dejemos el golpe casi no más lo que sí hoy día es llamado es que no se debe jugar estamos hablando de vidas humanas esto no es política esto no son vidas de salvadoreños que en su mayoría en su gran mayoría casi la totalidad del día viernes salveños inocentes gente trabajadora padres de familia hermanos hermanas hijos yo sinceramente no sé cómo puede haber gente que impulse esto que 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 quiero tener un beneficio de esto es decir políticamente peleemos todo lo que sea pero no con vidas la vida debe de ser algo que debe estar fuera de la política partidaria y pues discutamos de los otros temas hay miles de temas económicos y de política económica de inversión ya viene el presupuesto ya va a haber suficientes cosas para discutir como para estar discutiendo el tema de de homicidios yo creo que el tema de homicidios es donde debemos de unirnos todos y trabajar como se hizo con los secuestros yo recuerdo a finales de los 90 principios del 2000 había una epidemia de secuestros toda la sociedad se unió y desaparecieron los secuestros este es el día donde los secuestros son muy extraños en el salvador a como eran hace 20 años porque porque la sociedad se unió de colores partidarios incluso gremiales y todos se unieron a resolver el tema de los secuestros hagámoslo con los homicidios tenemos una ventana se han reducido los homicidios es considerablemente grande la reducción agosto fue el mes más seguro de los acuerdos de paz y porque antes del acuerdo de paz había una guerra donde no se contaban los muertos las cifras están peleadas por medicina legal por la fiscalía por periodistas veamos como va septiembre aparte de ese pico Dios quiera primero Dios con si sigue la tendencia estos días va a bajar y el promedio va a terminar siendo bastante bajo si Dios así lo permite yo digo tenemos una ventana para trabajar unámonos para terminar con este flagelo de la delincuencia y de los homicidios principalmente pero no solo los homicidios de ahí derivan otros delitos también pero obviamente donde más sufre la gente es cuando pierden familiar el presidente que tiene que decir a los que han criticado el acuerdo que se aprobó con Estados Unidos en materia migratoria bueno yo les diría que esta que quieren que peleemos con Estados Unidos es decir yo sé que hay gente que desea que peleemos con Estados Unidos hay gente que se enemiga de la administración Trump está bien cada quien tiene derecho a hacerlo gracias a ella vivimos en un país con libertad de expresión donde cada quien puede opinar lo que desea puede criticarlo puede analizarlo puede decir que puede haber hecho otro mejor yo siento que no le afecta nada al Salvador de verdad no afecta nada si lo vemos en la práctica no ha afectado nada no hay una sola persona en el siglo en El Salvador aún y cuando las hayas vemos si ya no ha afectado el país yo creo que en el proyecto no ha afectado a El Salvador creo que estamos fortaleciendo la misión con Estados Unidos creo que va a ser beneficioso para los albaños que quieran venir a Estados Unidos para los que ya están aquí en Estados Unidos son más de 2 millones luego dicen casi 3 y va a ser beneficioso para los 6.5 millones que vivimos en El Salvador que necesitamos que salvarse de adelante y necesitamos tener esto es muy dañado yo creo que se puede criticar es criticable todo el hecho por su nombre es criticable pero veamos los resultados y con tráfico en resultados vamos a demostrar que no solo el acuerdo sino todo lo que engloba el marco donde si no no se acuerda va a ser beneficioso para el acuerdo como se ha dicho hoy el presidente Trump le agradeció a Salvador y a otras naciones el acuerdo que se ha firmado correcto primero la vez pasada votamos este acuerdo también votamos por el TIAR a favor del TIAR en contra del régimen de Maduro hay gente que nos criticó que porque estamos que quieren que nos salimos con Venezuela en Venezuela el salario mínimo es 1.90 dólares al mes si alguien quiere eso pues vamos a firmar alianzas con Venezuela y que en El Salvador tengamos un dólar con 90 al mes yo sinceramente siento que hemos de cortar estas alianzas nocivas para nuestro país y hacer alianzas positivas que ojo no solo Estados Unidos es decir como hemos hablado en el tema migratorio estamos hablando con Canadá que es un país muy abierto a la migración sobre todo a la migración temporal para el trabajo estamos hablando incluso México nos acaba de facilitar 30 millones de dólares para generar empleo en el agro Japón nos está apoyando con el tema del puerto de Cutoco es decir abramos relaciones con los países que nos pueden dar prosperidad y cortemos esas relaciones tóxicas como el caso de Venezuela o el caso de países que solo nos pueden traer pobreza y enemistad con nuestros verdaderos aliados y creo que en el caso del acuerdo veamos los resultados yo estoy seguro que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que sucede veamos lo que sucede con el acuerdo hoy por hoy bueno tenemos una patrulla fronteriza que está trabajando muy bien con el apoyo de Estados Unidos el FBI nos está ayudando a combatir las maras antes no era así si lo era era muy suave hoy es más fuerte hay 50 millones de dólares del INL en inversión para combatir la delincuencia en El Salvador vienen más aportes de los Estados Unidos para combatir las maras yo sinceramente siento que aquí es donde debemos de estar consiguiendo cosas buenas para los salvadoreños la bala la vamos a poner aquí yo no sé si vamos a llegar acá o la vamos a superar pero sí sé que vamos a lograr cosas buenas para los salvadoreños y eso es lo que debemos de estar apuntándole todos por supuesto sobre todo apoyo para el crecimiento el Fomilenio 2 está en ejecución ahorita pero recordemos también que el Estados Unidos es el mayor accionista del BIDA el mayor accionista del Banco Mundial nosotros somos el mayor receptor de inversiones de Estados Unidos en cuanto a otros países el mayor empleador de El Salvador es una empresa estadounidense Haynes es decir nosotros necesitamos más inversión de los Estados Unidos hace poco anunciaron una inversión de mil millones de dólares de los cuales 300 millones vienen financiados por el gobierno de Estados Unidos yo les he dicho lo dije en una entrevista hace un rato yo prefiero dos mil millones de inversión que cien millones de ayudas va a generar más empleo más desarrollo económico más crecimiento para el país más bienestar para las familias salvadoreñas que cien millones de ayudas que muchas veces los gobiernos de El Salvador hemos visto como han usado la ayuda en otros casos ni siquiera son los mejores entonces mejor fomentemos la inversión fomentemos el crecimiento de empleo fomentemos que nos vean como un socio real y confiable y yo creo que esta es la economía más grande del mundo además estamos muy cerca y nuestra interdependencia con Estados Unidos es muy alta tenemos un CAFTA que solo lo aprovechamos en un 18% cuando debemos estar aprovechando en un 50% por no decir un 100% aprovechemos lo más exportemos más a Estados Unidos ellos están incluso listos para abrir algunas restricciones que hay en El Salvador El Salvador tiene cero aranceles no hay amenaza a subir las aranceles como la tienen otros países de la región Guatemala tuvo amenaza a subir aranceles México tuvo amenaza a subir aranceles a China le subieron las aranceles El Salvador no El Salvador no tiene aranceles como Estados Unidos las restricciones que tenemos las vamos a quitar estamos luchando para que se quiten estamos trabajando de la mano con la empresa empresarios salvadoreños y con la empresa extranjera instalada en El Salvador para aprovechar más el tratado de libre comercio el día de ayer en El Salvador bueno perdón ayer fue el lunes no el domingo nos reunimos con la empresa Calvo Calvo va a invertir y va a generar otros 600 empleos porque va a incrementar la planta en La Unión son 600 empleos para la gente de La Unión uno de los sectores en Oriente más deprimidos eso es lo que queremos claro Calvo es una empresa española pero ellos están viendo que El Salvador está enrumbándose al camino correcto y va a redundar en 600 nuevos empleos en La Unión ah pero 600 empleos no lo resuelve todo no por supuesto que no pero la sumatoria de empresas la sumatoria de inversiones la sumatoria de confianza la sumatoria del crecimiento del turismo por ejemplo y todas esas cosas de buscar las alianzas correctas va a hacer que El Salvador crezca lejos de lo que estábamos haciendo antes de creciendo El Salvador poniéndolo cada vez en un lugar peor en el concierto de las naciones presidente ¿qué podemos esperar de su mensaje para el día jueves? se los voy a dejar para el jueves ahí lo van a tener enterito enterito y en vivo gracias muchas gracias muchas gracias no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo